La clave oculta, con Miquel Figueroa. Descubrimientos de un moderno explorador y nos va a acompañar su autor, el explorador, reportero, fotógrafo y guía de viajes, Diego Cortijo. Buenos días, Diego. ¿Qué tal? Muy buenas, Miquel. Muy buenas, pues vamos de un lado a otro del planeta, esta vez al desierto. Y te quiero comenzar preguntando por algo que he oído. He oído en varias ocasiones que el desierto tiene como un efecto casi hipnótico, que es un lugar que empuja la introspección a conectar con nuestro interior. ¿Es cierto? ¿Has notado tú algo así? Pues sí, de alguna manera, efectivamente, no sabemos muy bien qué tiene el desierto. Supongo que será la quietud de la arena, de tener pocos estímulos, quizás, por ese desierto y por la claridad que uno tiene por las noches viendo ese cielo tan maravilloso estrellado. Sí, es cierto que yo en el desierto, con tu hoguera por la noche, te da tiempo a muchas cosas, a muchas conversaciones. Y sí que esa introspección, como bien dices, sí que se da. Bien, vamos a cosas más prácticas. ¿Qué medidas habría que tomar? Supongo que no todos los desiertos, no todas las experiencias que has tenido, evidentemente, en el desierto son iguales. Algunas habrán sido más internándose, como por ejemplo en Tassili, del que hablaremos enseguida. Pero, en general, ¿qué medidas hay que tomar antes de adentrarse en el desierto? ¿Ropa, calzado, útiles? No sé, ¿qué consejos o...? El desierto, principalmente, lo primero es que tienes de sol y calor, nada más. Yo lo que siempre digo es que aquí nadie tiene que ser valiente ni ser ningún rambo. Es cuestión de dejarse guiar y aconsejar por la gente local de los lugares, ¿no? En este caso, en la zona donde yo he estado trabajando en el desierto, que es Argelia, pues, principalmente, guiado por Tuaregs. Los Tuaregs son los caballeros azules, les llaman, ¿no? La gente del desierto, pues, saben perfectamente a dónde ir, puntos de evacuación en las zonas, los puntos de suministro de agua, incluso, a muchos kilómetros. Entonces, principalmente, es dejarse un poco guiar por ellos. Una vez, después de eso, pues, básicamente, cuidarse mucho del sol. Yo siempre llevo ropa larga, yo soy muy blanquito de piel, enseguida me quemo. O sea, que intento tener mucha precaución con el tema de la protección solar e incluso, pues, cubrirte la cabeza bien. Y, por supuesto, pues, el tema del agua y nosotros también, muchas veces, llevábamos pastillas totalizadoras, ¿no? ¿Peligros, Diego? ¿Peligros? No sé, yo me imagino, por ejemplo, serpientes, escorpiones. ¿Es cierto? ¿Estamos ahí expuestos a este tipo de peligros? Sí, hombre, los principales peligros que puedes encontrar son la insolación. Luego, sí que es cierto que allí sí que hay algunas víboras que son bastante peligrosas. Yo solo vi una, una vez, en una ocasión, y, bueno, las víboras, la gente las identifica porque tienen la cabeza como en forma de una V, como un triángulo. Sí. Cuando ves una serpiente con cabeza triangular, malo, peligroso. Y sí que hay escorpiones. Siempre me acuerdo de la película de Frank Indiana Jones, que decían, me aplicaba un escorpión. Y si como era, era grande y feo, si era enorme, pues no te preocupes, los peligrosos son los pequeños. Y así es, ¿no? Los peligrosos son esos pequeños amarillos, esos son los realmente venimosos. Los grandes y negros no dan tanta guerra, ¿no? Que son más escandalosos. Pero sí de eso hay, ¿no? Es principalmente peligroso tener un poco en cuenta, pues, en temas de las serpientes y de escorpiones. Pero yo mismo pude ver como los propios clarex intentan, en cuanto ven algún bicho de estos, directamente lo matan. No quieren arriesgarse a pisarlo, a que les pique. Y ellos, por iniciativa suya, desde el primer momento, cuanto ven uno, lo matan. Así que, bueno. Bueno, vamos, ahora que estamos ya preparados, nos vamos, pues eso, a la meseta del desierto de Tassili, en Argelia. Vamos tras los pasos del explorador y etnólogo Henry Lotte, que fue, tengo entendido, el primer occidental en dejar constancia de lo que algunos llaman la Capilla Sixtina del Arte Rupestre. Y enseguida hablamos de ella, pero antes de hablar de ella, me gustaría preguntarte si es cierto que hoy en día no se puede ir, no podemos ir hasta allí. Sí, está muy complicado, Miquel, porque, poco por la situación, la situación centraliza con Lidia y algunos incidentes que ha habido, y con Al Qaeda y demás, pues esa zona está militarizada ahora mismo, bastante, una regalación extensa, y está muy limitado el tráfico de personas. Ahí hay una zona de contrabando, es una zona de, pues eso, de un paso fronterizo delicado. Y desde hace bastantes años que no se puede ir, yo la última vez que estuve en el Tassili, si no recuerdo mal, fue en el 2010, y desde entonces, creo que ese mismo año, incluso fue el último año, que se pudo acceder a la meseta. Y, bueno, yo soy un sistema, la verdad, que estoy buscando la manera de poder volver allí y ver cómo está aquello, porque todavía muchas cosas, pero por sacar a la luz, ¿no? De cómo dices tú, además en la Capilla Sixtina, ¿no?, del Arte Rupestre, y porque hay cantidad de sitios y de pinturas, pues todavía sin catalogar, porque estamos hablando de miles y miles y decenas de miles de pinturas, ¿no? Bueno, para llegar hasta allí, o para ir recorriendo estos lugares donde hay estas pinturas rupestres, bueno, tenemos que dejarnos guiar por los Tuareg, de los que hablabas hace un momento, los Caballeros Azules, convivir con ellos día a día. ¿Cómo describirías a estas gentes? ¿Qué tienen? Porque tienen algo especial, dicen. Sí, es una de las experiencias más intensas y agradables que he tenido yo con la gente local. Es con ellos porque, además, incluso con el hándicap no del idioma, porque, bueno, apenas encontré a uno que hablaba algo de inglés, ellos hablan francés, y yo francés no hablo nada. Entonces, aún así, la compañía con ellos es muy agradable, ¿no? Son gente muy calmada, muy serena, tienen un aporte como muy regia, diría yo, son gente bastante alta, corpulenta, y a mí por lo menos me transmitían esa tranquilidad y esa serenidad, ¿no? Que en el desierto, de alguna forma, te apaciguaba el espíritu, ¿no? Y lo que te comentaba antes, ¿no? Pues junto con ellos, en esa hoguera por las noches, en esas caminatas durante el día, pues a mí me dio tiempo incluso a reflexionar y a filosofar con alguno de ellos, ¿no? Y parece mentira, ¿no? Como ahí perdido de la nada, ¿eh? En ese silencio absoluto, pues, parece que las conversaciones como que son más profundas, ¿no? Y vais varios días recorriendo, pues, esa meseta de Tassili, encontrando refugios y oquedades con pinturas rupestres, y claro, aquí está el tema. Ya de por sí la aventura sería genial si fueran pinturas, pues, más o menos normales, pero lo que pasa es que también parece ser que nos encontramos con cosas muy extrañas. Vamos a repasar algunas de ellas. Comenzamos por una que dices que, al final, si te he entendido bien, no es para tanto. La que llaman el rapto, ¿no? Algunos han querido ver, tal vez, cosas que no son. ¿Quiénes son? Sí, bueno, para que se pongamos un poco a los oyentes, el Tassili es una meseta bastante alargada que se encuentra en la esquina suroriental de Argelia, ¿no? Está en la esquina con Lidia y Mijer. Para llegar allí, uno, digamos, tiene que llegar a Yanet, que es el pueblo cercano, donde uno se aprovisiona, con una rata de burros y demás, y de ahí se inicia el ascenso de la meseta, que es un día de ascensión, uno o dos días, dependiendo del punto de acceso, y una vez que estás arriba, que es ya un paisaje plano, volcánico, y ahí arriba, de esas mesetas, donde se encuentran esas soquedades, esas cuevas, digamos, donde los artistas, pues, dejaron las pinturas, ¿no?, y los caballos. Y, efectivamente, pues, algo un poco por el tamaño, hay diferentes zonas, diferentes estilos, y ha sido un lugar de paso durante miles de años, ¿no? Eso ha hecho que haya habido diferentes estilos pictóricos y que muchas veces se hayan superpuesto unos a otros. Eso hizo, pues, que cuando un poco se difundieron estas imágenes, como bien decías, por el francés Henry Lott, claro, cuando encontró esto, pues, no sabía muy bien cómo interpretarlo, ¿no? Y lo espectacular de Pasilia es, como dices, pues, lo extraño de algunos estilos, el tamaño de algunas pinturas y las vestimentas, ¿no? Tal vez así que el propio Henry Lott, pues, bautizó a alguno de ellos como los marcianos, ¿no? Algunos estilos pictóricos. Sí. Muchas veces se ha interpretado, o no se sabe interpretar qué es lo que uno estaba viendo, ¿no? Y en algunos casos, siguiendo un poco esos comentarios de Lott, pues, parecían verse seres con trajes casi espaciales, a lo que nos decían, ¿no? Con escafandra también, por ejemplo. Sí, tiene una especie de casco circular, anudado, atado así como al cuello, y que perfectamente daba la idea de un casco, ¿no? Sí. Eso unido a otras imágenes, ¿no? Y, pues, podían dar cierta idea de estar viendo algo fuera de su tiempo, ¿no? Sí. Pero cuando uno empieza a estudiar más en profundidad todas las pinturas, empieza a dar cuenta de que hay algunas que son clave para entender o para, digamos, sustentar que quizás estés viendo algo, como algunos quieren afirmar extraterrestre, o ver alguna especie de civilización que ha tenido, externa que ha tenido algún contacto con la gente del lugar. Y si alguna de esas pinturas, como tú decías, era clave en esa teoría, era la del rapto. Sí. El rapto era una imagen donde se veía un ser, aparentemente la permisa era un ser con escafandra atado a una especie de nave circular que tira de tres mujeres en diferentes estados herales y estados de gestación, embarazada, una con un niño a la espalda y demás. Una abducción, lo que podríamos llamar casi una abducción, o nos daba esa idea, ¿no? Sí, sí, tal cual, y además con muchos matices, ¿no? Esos matices de tirando casi con fuerza, diferentes mujeres en diferentes estados, un tubo que sale del hombre y llega hasta una nave, realmente sugerente, ¿no? Esa imagen, y la idea de esa imagen, surgió a raíz de un libro que se llama Los dioses de Tassili, de Blasque y otros dos autores, franques, que se llaman, ¿no? No recuerdo muy bien. Ellos fueron los primeros que documentaron esa imagen e hicieron unos calcos. Las interpretaciones que se han hecho a posteriori de esa imagen se realizaron a raíz de los calcos que hicieron ellos. ¿Qué pasa? Que yo, con las posteriores visitas que he hecho, y a raíz también de estudios de fotografía, ¿no?, de utilizando programas de, digamos, de revelado fotográfico arqueológico, que son una serie de programas que lo que hacen es resaltan los colores y las líneas de las pinturas, son programas que se utilizan en la arqueología, pues, para diferenciar las capas de las pinturas en las paredes, pues, lo que se ve es una cosa totalmente distinta, ¿no? Y yo, desgraciadamente, me llevé una gran decepción cuando comprobé cómo, de alguna manera, había sido tendenciosamente copiada esa imagen en ese libro de Los dioses de Tassili, ¿no? Entonces, al final, cuando uno ve la imagen, no hay ni tubo, ni hay casco, ni hay mujer embarazada, ni hay niña a la espalda. La imagen no tiene ninguna consistencia, o sea, pierde todo el sentido. Eso fue un punto de partida para mí que me hizo replantearme un poco todo lo que yo estaba viendo en el Tassili, y para mí fue un poco de excepción, pues, una imagen tan potente como la que describíamos, ¿no? Y que, pues, luego hace que sea necesario un estudio más preciso con esos programas de fotogrametría, fotogrametría, que se llama, pues, para intentar entender que estás viendo que aún así queda mucho por descifrar porque es muy complicado, ¿no? Sí, más no, el llamado gran dios marciano, una figura grande, enorme, dicen, prominente en un abrigo rocoso que se le llama gran dios marciano, pues, eso, por la iconografía, ¿no? Por parecer tener como un casco, esto supongo que no está tan claro, o sea, lo que sea, vaya, debe ser impresionante, ¿no? Sí, sí, la verdad es que es, para empezar, esa pintura que tiene unos 5 metros de largo, está en un sitio privilegiado, ¿no? Es casi, está justo enfrente, por cierto, de esa pintura del rapto, a escasos 5 metros también de distancia, y es una especie de canal o pasillo donde se encuentra una explanadita y te encuentras esta gran pared explanadita donde está, digamos, de una manera prominente el dibujo. Es espectacular, ¿no?, porque da pie a pensar que era algo importante, era un ser importante o algo que de alguna manera representaba o impactó a la gente que lo ha pintado, ¿no? Solo por el tamaño, pues, ya dice mucho, ¿no? Y luego, pues, la pintura en sí, pues, también llama la atención por esa, digamos, tipología de diseño con ese casco circular agarrado al cuello y, pues, que es muy sugerente, ¿no? Lo que pasa es que para interpretar ese dibujo hay que ver otros dibujos diferentes en las zonas arqueológicas donde esos mismos personajes se ven completos. Ves ese personaje con ese casco y se ve el cuerpo entero, porque la pena de este gran dios marciano es que solo se ve medio cuerpo, no está pintado el resto. Y, entonces, es ahí como empiezas un poco a interpretar lo que estás viendo, comparando, haciendo un análisis comparativo de otras cosas. Bueno, ¿y entonces qué estás viendo? ¿Qué quieres decir? Pues yo sería muy osado si te lo dijera, Miquel, porque no lo sé. No te voy a poder decir qué es lo que estás viendo o qué no estás viendo, porque es muy difícil, muy difícil interpretar si se trata de algún tipo de chamán. Bueno, sin duda es una figura de poder, ¿no? Es una figura, como te digo, que ha influenciado a la gente, que tenía un lugar muy representativo, ¿no? Parece que tiene collares al cuello, parece que tiene un poco por el sitio. Pero, pues sin duda, se trata de una figura de poder, ya sea un gran chamán o sea algo que impactó realmente a las gentes del lugar, ¿no? Pero no es como aislado, ¿no? Es una imagen, un estilo, digamos, de vestuario que se ve mucho y se repite en las pinturas de ese periodo, que curiosamente, como le llaman el periodo de las casas redondas, que es el más antiguo, ¿no? También es el que está menos perfilado, por eso es difícil también de interpretar más. O sea, el más enigmático, lógicamente, es el más antiguo, pero a la vez es el más caótico y el menos bien definido, los trazos y bien reliquiados las viugas, ¿no? Porque tiempo después hay estilos pictóricos mucho más detallados que son más nitidos a lo que a la interpretación, ¿no? Bien, vamos dejando Tassili, no sin mencionar esas pinturas con vestimentas supuestas, vestimentas egipcias que dejó Henry Lotte, pero esto es una cosa que vamos a dejar, si te parece, para el lector, porque tú también hiciste tus pesquisas por ahí, preguntaste y, bueno, si te parece, lo dejamos y avanzamos. Sí, y eso sí es otro misterio que queda ahí pendiente, el tema del rostro de Egipto y muy, muy, muy interesante que todavía queda por investigar. Bueno, pues vamos a Baalbek, en Líbano, un lugar donde se mezclan la cultura greco-romana con la cultura asiática y allí encontramos templos romanos colosales erigidos sobre los sillares más grandes del mundo. Vamos a hablar de ellos, pero nada más llegar, tú nada más llegar allí, te topas con la cantera y la cantera ya de por sí te deja sorprendido. Cuéntanos. Sí, efectivamente. Baalbek, en el Líbano, ¿no?, pues un poco por el punto geográfico que está, efectivamente, es esa bisagra, que es la bisagra entre Oriente y Occidente, ¿no? Y esos templos romanos destacan originalmente por los grandes sillares que tienen la base de los templos. A un kilómetro apenas del centro arqueológico, de donde están los templos, se encuentra esa cantera, que es alguno al lado para llegar a estos templos, y es que llama demasiado la atención, es muy prominente lo que uno está viendo cuando ve ese bloque de piedra enorme, de unos 20 metros de largo, como saliendo de la tierra, ¿no? Pensar que ese gran bloque es igual de tamaño que alguno de los grandes bloques que forman la base del templo de Júpiter, pues eso deja lugar a la especulación, ¿no? Porque es realmente grande, es realmente gigante, y que estamos hablando de unas proporciones colosales que no se han visto en una estructura de este tipo, ¿no? Y pensar que eso se moviera como si fuera un sillar, un bloque normal para fabricar una construcción, pues resulta altamente difícil de interpretar como se pudo hacer. Bueno, no hace mucho tiempo en esa misma cantera que yo visité han encontrado debajo de ese bloque otro bloque tallado de las mismas proporciones. Lo que le da todavía más intringulis a la historia y a esa cantera de saber cómo, por lo menos cómo movían esos gigantes piezas, ¿no? Porque, bueno, la piedra no es una piedra especialmente dura, es fácilmente trabajable, pero como te digo, las dimensiones, y estamos hablando de unas mil toneladas, o sea, estamos hablando de un millón de kilos aproximadamente, pues es difícil ver el trabajo, ¿no? Aunque la distancia de la cartera al centro arqueológico, pues no es muy grande, ¿no? Pero, bueno, estamos hablando, déjame decirlo, lo leo en tu libro, 21,36 metros de largo, 21 metros de largo, por 4,60 y 4,33 en sus lados, un millón ciento setenta mil kilos. Suena una cosa, no sé si estamos hablando de algo más grande que un autobús. Sí, sí, pues como, más o menos como un autobús, con un poquito más, a lo mejor. Y allí los romanos construyeron el templo de Júpiter, que hace que el Partenón parezca pequeñito, con sus columnas de 20 metros de altura, y debajo de este templo se encuentran los tres bloques de los que hablábamos, los famosos trilitones. Y dices que estos bloques no tienen nada que ver con el templo romano que tienen encima, como si se hubieran construido antes. Sí, sí, mira, es una cosa muy curiosa, y es uno de esos lugares que yo siempre digo que rompen un poco con, cuando uno dice, no, es que esos bloques, ¿cómo los movieron? O eso es más fácil porque hicieron tal cosa. Digo, no, no, vete a Balbeck, ahí en el Líbano, mira esos bloques, mira cómo es esa base de ese templo, y me dirás que no tiene ni idea de cómo se ha hecho. Porque sí que es verdad que llama la atención que esa base del templo de Júpiter es totalmente diferente a lo que encima se levanta. Hasta los propios arqueólogos afirman que se trataba de una construcción diferente, que estaba seguramente originalmente, y sobre esa base se construyó el templo romano y las épocas posteriores. Claro, cuando uno intenta preguntar de cuándo es eso, de quién es eso, pues no hay mucha información. Ya se tiende a tirar de culturas fenicias o de culturas antiguas, pero no se establece nada claro, porque es difícil. Entonces, solo cabe un poco especular y sorprenderte sobre esa base, porque no solo son estos tres bloques gigantes que forman el tritón, que está en la parte de atrás, es toda la base completa, que son un par de decenas de bloques, que son también enormes, de unos 10 metros, y que, bueno, pues, ¿qué te paras a pensar qué es esa explanada, qué es esa base, y por qué hicieron una base tan grande allí y para qué era? Dejaron algo a medias, pero es un esfuerzo tan grande que se tuvo que invertir para construir esa base mucho más grande, casi que todo el templo que se levanta posteriormente. Entonces, no hay registros de eso, no hay registros de quién levantó eso, cómo se levantó, entonces es un punto extraño, y es uno de esos misterios que yo veo, pues, que yo siempre hablo de esas culturas antiguas, de esas culturas madre, que quizás trabajaban de alguna manera mucho mejor de lo que trabajamos la vida hoy día. Hereje, cultura madre, has dicho. Sí, eso es hereje. Evidentemente te lo estoy diciendo en bruma, porque uno acaba pensando, bueno, y si comenzamos a contemplar posibilidades locas, ya que lo que tenemos delante es muy loco, ¿no? No, a ver, nosotros, como te digo, no podemos más que especular, porque la arqueología no va a llegar tan lejos, no tenemos referencias históricas, entonces, mira, yo siempre digo que la historia tendemos a pensar que tiene una evolución lineal, progresiva, evolutivamente hablando, hacia arriba y hacia adelante, pero no es así, no ha tenido por qué ser así, ¿no? ¿Y por qué no hablar de esas culturas madre, o por qué no hablar de una serie de culturas de las que se produjo una involución, porque lo hemos visto nosotros mismos en nuestro periodo feudal, ¿no? Cómo hemos pasado de esas culturas, de ese remanente del clasismo, de esas culturas clásicas, pues donde había una serie de refinamientos que se fueron perdiendo para pasar a un sistema feudal, desgraciadamente, como te digo, por el tema de la religión, ¿no? que hizo que un poco se volviera a un periodo de tener sistemas de alimentación y tuberías y canalizaciones de agua caliente y agua fría a no tener nada de eso, ¿no? Y vivir prácticamente en cuadras. Entonces, ha habido un proceso de evolución e involución, ¿no? En el desarrollo del ser humano, ¿no? Entonces, ¿por qué no antes había un proceso más, o había una serie de desarrollos culturales más avanzados que los que teníamos, que los que se han tenido posteriormente, ¿no? No es tan descabellado pensarlo un poco, pues a la luz, pues, de esas grandes construcciones y de esos trabajos de arqueología, pues que todavía hoy no se maravillan. Lo que tú has dicho, ¿no? Si no, que vayan, que vayamos. Yo no he ido y me encantaría ir. Que vayamos a Baalbek y ahí, pues, uno que se quede con la boca abierta y planteándose cómo pudieron hacer esto. Además, en tan roca, bueno, si ya eres en tan íntimo contacto las unos del otro. De hecho, pones unas fotos, además, comparando con lo que ocurre en Perú, con construcciones similares en Perú, en Egipto, en Rapa Nui. Bueno, queda ahí. Sí, a mí me gusta mucho hacer ese énfasis, no en esa similitud constructiva, ¿no? Porque no solo es juntar bloques, es la manera de juntar los bloques. Es una técnica muy particular, muy determinada y muy concreta de unir esos bloques y de cortarlos, ¿no? Un antropólogo, pues, no sé, podría decir a lo mejor que es el desarrollo intelectual antropológico, pues, es la manera, en la que inevitablemente el hombre llega a construir. Claro. No lo sé, pero cualquier cabeza cabe que la manera más sencilla y más eficiente de construir no es esa. Una manera eficiente de construir es simplemente consiguar de la misma forma que encajen unos encima de otros, ¿no? Cuando le añades esas complejidades a la construcción, ya sean por tamaño, por disposición de ángulos en los cortes o por ese íntimo contacto, pues, es una complejidad, pues, que le viene de una técnica muy concreta, pues, que han tenido que aprender y a la vista un poco, pues, parece que así está de un origen común, ¿no? Entonces, es un gran misterio que tenemos ahí, ese misterio de las piedras, pues, que a mí me fascina y que yo creo que todavía quedan en línea este escribismo. Bien, bueno, pues, vamos llegando al final, bueno, vamos llegando al final, hemos llegado al final, de hecho, solo queda decir que nuestra siguiente y última parada será el cuarto capítulo de este libro, Explora, las aventuras y sorprendentes descubrimientos de un moderno explorador, un capítulo que se titula En busca del sol naciente y yo creo que nos iremos para Oriente, ¿verdad? Así es, a mi querido Japón, a las islas de Japón y a conocer un poco los misterios de las profundidades y la historia de los samuráis. Ya tengo ganas de ir para allá. Bueno, Diego, pues, gracias, gracias como siempre y un abrazo y hasta la próxima. Nada, a vosotros, compartir con vosotros las experiencias. Cuidaos, un abrazo. La clave oculta. Síguenos en Facebook, Twitter y en el blog del programa. ¡Gracias! ¡Gracias!